La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Levántate, brilla que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti Mira las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora Y así continúa la palabra del Señor Este primer domingo, 54, desde lo que hemos comenzado, desde donde hemos gritado a Dios Es decir, el día de la Sagrada Familia Y hoy nosotros estamos gritando y estamos diciendo Amanece Señor, brilla en medio de nosotros con el profeta Isaías Isaías que nos trae esta gran esperanza y por eso nos ayuda a que nosotros demos pasos concretos En nuestra vida y en nuestra existencia Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanece el Señor Su gloria aparece sobre nosotros Que este domingo sea un domingo de gloria Un domingo de luz, un domingo de resurrección Un domingo en que Dios imprende nuestro corazón Necesitamos Señor, gracias por tu presencia Gracias por ser luz en medio de nosotros Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén